Hola, vamos por saco. Madre mía, que temerario, Brody. ¿Qué pasa petardos? Soy Brody. Y yo, Aria. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Zelda The Wind Waker. Seguimos en la mazmorra del templo del viento, ¿era, no? Sí, es la mazmorra del... Bueno, es el templo del viento. El templo del viento. Y en teoría ahora tenemos que enfrentarnos solamente a estos que creo que eran lanzándole bombitas. Así que antes de empezar vamos a coger, vamos a equiparnos las bombitas. Por ejemplo, vamos a ponerlas en el X. Bien. Lo que había que darle era por detrás. Sí. Pero la marea de ello era... Si es dar la vuelta... Uy, casi le doy. Es que con los pinchos que tienen en la parte frontal no te creas que... Y me ha servido algo inmolarme, ¿no? No, no te ha servido absolutamente para nada. Y no haces una voltereta lateral. Ah, vale. Es que me he equipado sin querer las botas. Y te las estás poniendo y vas en plan... Mira, le he dado uno. Ahora sí. Ese era mucho más fácil. Tal vez si te ibas por detrás en plan... ...boltereta o algo. Era mucho más fácil que con las bombas. Uy. No, no. Dale un poco más de espacio porque ahora, ahora... No, pues pierda. La madre que lo echó. Ya no, chicos. Pues no, todavía no. Madre mía. No. Mira, me está dando por saco el tío este. Vete, vete para acá. Dale, dale hueco. ¿De cuenta ya he acomodado? Sí. La bomba, pues ya está. Toma por saco. Vale. El mazoncito que habíamos perdido. Ahora tendrás que coger una... La hoja. Para ventilar aquello. O sea, para darle con la hoja. Para ventilarlo, ¿no? Sí, para ventilarlo. Que quema los aires. Vete al pairo, bro. Un poquito. Mira qué mono Macore ahí haciendo... Muy bien. Ah, y se mantiene. Sí, al parecer se mantiene. Así que cogemos a Macore. Vale. Vamos por aquí. Vamos a dejar a Macore aquí. Y con esto se cierra. Vale, supongo que tenemos que lanzar a Macore para allá. Ahora, posearle. Sí. Que era... Era izquierda, centro, derecha, centro. Bien. Ya está poseído. Ya simplemente vamos a subirnos aquí arriba. Vale. Lo que hemos hecho ha sido abrir la parte de aquí atrás otra vez. Pero bueno, siendo Macore... Vamos a volar un poquito. Así de rapidito. Vale, aquí tienes que poner los dos... Entiendo, los... Dos semillas. Dos semillitas. A ver, dame a... Ahí está. Toma un árbolcito. Que aún no entiendo... El terrible poder de Macore es plantar semillas. Sí. Es muy activo. La verdad es que hay unos árboles ahí que da gusto verlos, ¿sabes? Que da gustito, sí, ¿no? Y ahora, ¿cómo pasamos con Brody y con Link? Pues así. ¿Así? Sí, más. Sí. Tanta hierba para tanta... Tan poca cosa, ¿no? No era... No. Era como muy temible la hoja y... O sea, la cosa esa con... Que... Vale, aquí tenemos que poseer otra vez a Macore. Vale. Así que nada, venga. Izquierda, centro. Derecha, centro. Derecha, centro. Venga, Macore, estamos en tus manos. Vuela, sonajero. Vuela. Vale, y ahora entiendo que tienes que poner aquí otra semilla. Yo me seguro que en algún momento tendrán que servir estos árboles para trepar, porque si no... O para algo en general. Claro. No, digo, es que si no, ¿cómo subes, Brody? Es que... No, yo creo que hay que plantar los árboles para que se abra esa puerta de los barrotes que estás viendo abajo a la izquierda. ¿Tú crees? Sí. Bueno, puede ser, también. Pero es que aquí arriba hay otra también. Ya, pero aquí ya conseguiremos algo para subir aquí arriba más adelante, imagino. ¿Ves? Se ha abierto la de abajo y la de aquí arriba. Se ha abierto las dos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! Vale, tapilla la de abajo, ¿no? ¡Makore! ¡Makore! ¿Dónde está Makore? ¿Habrá que mirarlo en el mapa? Ya, pero es que no tienes el mapa de la mazmorra. Vale. Está la planta baja en algún lado. Pues nada, pues sí, adelante. Vamos a mirar aquí. ¿Makore? ¿Makore? ¡Makore! Espera, yo, Makore. Me aseguro que por aquí tiene que ir él. No puedes ir tú. Vale. Creo que tengo que equiparme algo. Ah, mira, está aquí, está aquí. Vamos a equiparnos el boomerang. El X. Sí. ¿Es una opción? Ya, esto te lo carga sin problema. Cuidado que me ha dado una rumia. Brody, señor Brody, estoy aquí. Señor Brody. A ver. A ver, a lo mejor puedes poseerlo y que vuele. ¿No? Para que me vengas a mí con alitas. Vale, y supongo que ahora hay que derrotar a estos con bombas. Estos sí eran con bombas. Así que otra vez equiparse, ¿va o más? Venga, paciencia, hombre. Yo me quitaría las botas. Ahí. Tenías hambre, eh. Campeón. Ahora, me voy a dar... Me voy a dar de vueltas a otro lado. Un bol, tío. Pero por Dios. Venga. Venga, qué guapo. Ahí está. Para ti, para tu body, para que te sientes bien. Mira, un corazón, que te viene muy bien. Y ahí tienes otra bola de estas cosas. Más flechitas, imagino que vamos a necesitar las flechitas. Vale. Sí, mira, tiene una puñetera Diana en todo el cabolo. Vamos a sacar a Macorre en algún lado. Venga, a la I. A ver. Mira, Diana, por todos lados. Sí, pues vamos a ver... Entiendo, entiendo que tenemos que ponernos aquí en el centro. ¿Tú crees? Y hay que... Nada, lo vamos a co... ¿Sabes lo más gracioso de esto? ¿Qué? Que para apuntar es con el joystick derecho, que además tienes que mantener el hipa para disparar. Es un poco complicado. Pues fíjate que pienso que eso a lo mejor va a ser el gancho lo que se tiene que enganchar uno ahí, en las díganas esas. ¿Sí? No flechas, sí. No lo agarra, ¿eh? El gancho. Aunque, no sé, puedes probar a dispararle a la cabeza, a ver si... A ver, vamos a mirar. Nada. Es que es como si atravesase. Y si nos ponemos los guantes estos de fuerza, nos dice que trabajes también, ¿eh? Ay, qué mono. ¡Señor Brody! La figura de piedra que obstruye la entrada es terriblemente pesada. Para poder moverla el señor Brody tendría que ser tan pesado como el venerable árbol Deku. Ah, ojalá que estuviera aquí el venerable. O sea, que le tienes que poner las botas. ¿Por nada? Y empujarlo, supongo. ¿No? Eh, que soy pesado. ¿Por qué no puedo empujarte? ¿Por qué no te has puesto en el lateral, lateral? Nada. Tampoco. Pero de empujarlo... No, es que no me deja, no me sale ni a agarrar ni nada por ningún lado. Pero del otro lado tampoco. Pues tiene que haber alguna manera de sacarle de ahí. Sí, habrá que llegar de alguna manera al otro lado y desde el otro lado empujarle para afuera. Tiene toda la pinta. ¿Ves? ¿Ves? Vale. La cuestión es llegar ahí arriba. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una puerta donde está lo de las bombas que no hemos atravesado. Así que vamos a continuar por aquí. Vamos a probar, como necesitemos a Makore más adelante. A ver, vamos a equiparnos el boomerang. Ah, no me has dejado apuntarte. Ahora, uno menos. Mira, se da una plumita. Sí. Otro menos. No, me has dado una de pie. Este me ha dado las gracias y vamos. Y se ha extasiado a darme las gracias. Vale, ¿y aquí qué hay que hacer? Pues aquí hay una piedra y aquí hay un boquete donde podemos meternos. Vale, entiendo que... ¡Uy! ¿Dónde vas? La magnita mano, ven aquí, capulla. Pero... Pero, ¿por qué apuntas a la estatua? Te estoy apuntando a ti, te prendiendo el objetivo y dispara a lo otro, ¿sabes? Ya está, ya está. Ya está. Bien, flechitas. Nos subimos. Nos ponemos las botas. Eso. Vamos a comer cuatro bollos y medio. Bueno, tendrás que usar la R también. Ahora. Vamos a darle... Ah, eso es para subir ahí arriba. Cuidado con la mano. Sí. ¡Hala! ¡A tu casa! ¡A tu casa, chavalote! Muy bien, me ha dado triste. Vale, entiendo que aquí también ya tienes que subir. Entiendo que si subimos por aquí, nos ponemos las botas. ¿Subes? ¡No! Pero está cerrado. Pero tienes que... Sube por donde has entrado antes. Sí. Aquí, sí. Me pongo las botas. Quito. Y salgo, sí. Y sales aquí encima que está... Ah, claro, que ya está levantado. Vale, vale, mira. Aquí tenemos un cofre. Bien, un collado de la felicidad. Un collado de la felicidad que nos sirve para... No sé cuántos tenemos ya. Nothing de nothing. Bueno, quién sabe, oye. A lo mejor hay alguien más que le gusten los collaros de la felicidad. Ah, mira, qué bien. Aquí sí que necesitamos a Makore. Otra plumita esta multicolor. Venga, derrotado. Vale, ¿y aquí qué hay que hacer? Ah, esto es para levantarlo. Pues yo lo dejaría ya bajado, ¿no? Ah, sí, ¿no? ¿Por esa puerta de ahí, tal vez? Sí. A ver. A ver si hay suerte y podemos llegar a... No, no vamos a poder llegar porque hay un puñetero tornado en medio. Sí, sí, sí. Hay un tornado. Aunque es ascendente. A lo mejor nos viene incluso bien. Porque hay aquí por arriba, ¿sabes? Sí, yo creo que sí. A ver. Vale, ahora ir al botón de aquí de la izquierda. Vamos al botón. Vale, ahora nos tiramos por aquí. Soltamos. Hostia, con el bichejo este. ¿Dónde ha sido, cabrón? ¿Has comido entero? Que me ha ido al otro lado. Jaja, ahora te he pillado. ¿Dónde vas? Oh, sí. No, esta vez no ha funcionado, ¿no? Uy. ¿Vas a seguir dando cosas como es de ahí? ¿La flecha o algo? Ah, jaja. Hala, toma por saco. Madre mía, qué temerario, Brody. Visto la oportunidad, te he dicho. Esta es la mía. Ya veo. Vale. Entiendo que hay que ir para allá. Sí. No, mira, por ahí... Ah, no, por ahí es pasado antes. No, por ahí no es pasado antes. Por la de achan, mira, hay un cofre. Ahora, levántame. Venga, vamos para acá. Corre como el viento, perdigón. Qué denso. Ahí estás. Vale. Vamos a abrir el cofre. Este igual es un cofre de mapa de la mazmorra o algo, porque... Pues siento la pinta. Ahora dice, no, mapa del tesoro. Mapa de la mazmorra. Qué bien. Vamos a recuperar magia, por Dios. Dame magia. Un poquito. Un trocito. No voy a ser que me ahogue en magia. Pero es verdad, que estás gastando un montón de magia. Ah, ya lo voy a planear. Por lo menos no usas la hoja. Mira, ahí te has dejado un botecito de magia. Y ya está, ya lo tienes. Te llamo. Y ese es el trocito del avaricioso, ¿sabes? Sí. Vamos por aquí. Un poquito ahí justo, pero yo creo que... Llegamos. De hecho, me resulta extraño, porque en teoría también podrías ir por abajo. O sea, hay hueco, ¿no? Sí. Hostia, hay algo de fuego ahí. Bájate, baja. Uno de estos de... Mira, hay magia. Que son como buitres que te lanzan fuego. Pero yo para qué le lanzo una bomba. Ah, la pillo. Bueno. Ojo, cuidado. Vale, va a estar tardando por saco por ahí. Sí, va a estar tardando por saco y encima la cámara no te ayuda. ¡Levanta! Cabrón. ¿Qué cabrón? Venga, hazte así ahora. Ahora sí. A ver, un poco cuidado con estos. Para. ¿Dónde vas? Voy entero. ¿Magia? Magia. Más magia, mira, que de magia. Madre mía. Un corazóncito. Un corazóncito no, pero magia te da mucha. Es que aquí es lo que más utilizas, imagino. Ahí prendiendo con todo. Claro. Corazóncito. La magia ya está a tope. Flechas. Que no te he utilizado. Que no te han servido para nada. Esta es la sala de central donde... Sí, aquello de enfrente es donde está Macore. Sí. La cuestión es... ¿Las botas? ¿Las botas pesadas? ¿Las botas pesadas? Prueba. A ver. Si no, a lo mejor con el martillo. Inventario. Vamos a equipárnoslas. Aquí. Muy bien. Vale. Chachi pistachi. ¿Y ahora qué? Pone una bomba aquí. Para tener el atajo. Sí, sí. Esto está muy bien, pero... Y ahora, ir planeando hacia abajo. Subimos aquí. Esto supongo que es un sistema de... ¿Las botas? Claro. Supongo que esto es un sistema de subida. Lo ponemos aquí. Las quitas. ¿Qué ha ocurrido? Y subes parla. Vale. Sí. ¿Y ahora? Creo que tenemos que ir abajo, ¿no? No sé. Supongo que sí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, madre mía! Y una puerta con algo. ¡Ay, Brody! ¡Ay, Brody! ¡Qué pesados! Muy bien. ¡Hala! ¿De cómo perder corazones a lo tonto? Mira, Makore tendría que haber plantado ahí unas cositas. Ya, pero si no lo hemos liberado. No, claro. Venga, uno menos. Es que yo creo que tiene que haber alguna manera de liberarle. Claro, pero veremos cómo es. Pinchos everywhere. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Aquí habrá que poner bombas? ¿Puedes saltar aquí? Sí. A ver. No. No ocurre nada, Brody. No sirve para nada poner bombas. Me estoy gastando a lo tonto. Voy a poner a por si las máscas. O vale. Y pon las... Botas de... A ver, vamos aquí para no más. Ah, sí. O menos porque has caído en ese, porque imagínate... Los otros, ¿no? No, no, pero no caía sobre ninguno. Pinchos en ningún momento. Bien. Lo malo es esto de que ahora... Amiguitos, es bueno. ¿Y esto dónde tengo que llevarlo? Supongo que ahí. Supongo que al lado del otro, que te puedas subir al otro. No, aquí y el otro lo empujamos para subirnos. Ah, vale. Vale, y ahora este. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Qué cerdo! Puñetera madre. Vale. Lo bueno es que tenemos, en teoría... Ah, no. Si lo aparecemos aquí, pues nada. ¡Suicidio! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vivo al límite! A Brody le gusta que me den infartos. Definitivamente. ¿Qué? ¿Vivo al límite? Definitivamente. A Brody le gusta que me den infartos. Ya está ahí la mano. ¡Eh, eh, eh! Vale. Venga, la otra. Te ibas cinco hostias, tío. Muérete ya. Hombre, ya. Maldita. Ahí está la ropia. Y la ropia. Y estos no se despiertan. Se despertarán cuando muevas aquello, probablemente. Tieto a mí, ya. A ver. De momento miramos con recelo, ¿no? Sí. De momento estamos ahí como diciendo... Mmm... Da suspicius. Da suspicius. Pero mucho suspicius. Sí. A ver. Ya, ya, ya. Ahí. Ahí. Llega este, para el fondo. Y los pinchos, bueno, no se agasta la batería, ¿no? No, y además como que van girando los pinchos, ¿te has dado cuenta? Son pinchos de dulacer. Y duras, y duras. Y no se abren los otros morigotes, no me lo puedo creer. Pues ahí se quedan. No. Bien. Y abrimos el cofre. Supongo que a nuestra vuelta sí se... Se darán por satisfechos y irán... Hombre. Ha parado, mira. Sí, pero allí debería de haber salido otro cofre, en el otro lado. Cuidado que podemos salir a la puerta de aquí. Esa no es la deficiencia, ¿no? No. La deficiencia suele ser dorado. Claro. Ah. Y más imponente el marco y demás. Vale, ¿y aquí qué hay? Un mini jefe tiró la pinta. ¿Sí? Llevamos 22 minutos. ¿Nos da tiempo a cargarnos al mini jefe? Vamos a probar. Sí, vale. Son de estos que... Fantasmitas. Ah, sí. Se ríe de miedo en tu cara. Uh. Vale. Bien. Vale, ya tenemos al gracioso. Venga, bien. ¿Por qué no me ha salido lo de la? Cuidado. Venga. Vale. Ya está muerto. Además te ha dejado un... un... cinturón de estos de... de campeón. ¿Qué haces? coger y equiparme... el arco porque el otro no va a bajar. Vale. Haces bien. ¿Ves? Y nos va a invocar todo el rato a bichos. Venga. Es muy gracioso que les pinches en el culo. Cuidado. ¿Qué haces? Vale. Cuando invoca un bicho tocho lo invoca desde arriba. Desde abajo, dirás. Eso, eso. Desde abajo. Ahí estás, cabrón. Cete. Ah, la del ajo mío entero. Sí, este sí. ¿Dónde estás? Cuidado que tienes al otro... detrás, eh. Ahí estamos. ¿Dónde estás a esta vez? Aquí, detrás tuyo. ¿Voy a tener que matarte o qué? Sí. ¿Ves? No ha salido ahora el a. Ahora. Es que aquí sale y a veces no. Ahora. Qué cabrón. Uf. Toma. Ya está, ya te lo has cargado. Atención al otro. Bien. Ya está, ¿no? Sí, sí. Y aquí habrá algo importante. Sí. Porque cuando tienen pinchos así es que... Es el arma de la malmorla. Sí. Cosimos el corazoncito. El gancho se extiende, se clava y te lleva por los aires. Mantén pulsado el botón. Bueno, sí. Vale. Así que nada, vamos a equiparlo. Vamos a dejarlo ya. ¿Dónde está el gancho? Vale, y ya tenemos gancho para escaparnos. A ver, creo que puedes probar en esa diana de ahí. Sí. Lo que pasa. Hay que andar... Ahí, ¿ves? Vale. Entonces aquí ya, aquí por ejemplo, podrías usar el... Utilizar el martillo. Martillo. Que aquí vamos a equipar el martillo con la X. Y creo que ya con esto ya sí podemos ir a rescatar a memoria, ¿no? Sí. No obstante eso, yo creo que lo vamos a dejar para así. El próximo episodio, porque llevamos 26 minutos y pico. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Y si es así, dale me gusta, suscríbete, comente esas cosas, que es gratis y me se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!